te has preguntado omar cómo anda el samsung no 9 en el 2021 en este vídeo encontrarás la respuesta a esa pregunta porque vamos a examinar el 2 no y vamos a ver qué cosas trae que nos lleva a entender a considerar comprarlo no es si lo quieres cambiar muchas personas quieren comprarlo están considerando lo ya que fue un dispositivo que salió me ya casi casi son dos años y medio en el 2018 salió este dispositivo les voy a decir a ustedes les voy a enseñar más que todo cómo anda este dispositivo a esta a esta fecha y si vale la pena comprarlo sigue servido el voy a decir ustedes cositas interesantes de este dispositivo pero vamos a empezar con lo que es el material y una de las cosas que el material es que viene siendo vamos a notar de que estos dispositivos venían siendo el cristal obviamente o señores yo les recomiendo a ustedes que los protejan porque son un huevito de gallina se rompe de una manera exagerada y pues el material la verdad que era un buen tamaño o sea fue un buen tamaño hasta el día de hoy consideramos el mismo tamaño los dispositivos otra una de las cosas interesantes va a ser de que va a tener una pantalla super amoled de 6.4 pulgadas siguiendo con el material nosotros vamos a poder ver de que vamos a tener la entrada y es bit y posee y algo interesante que vamos a tener el mini jack a para poner los audífonos todavía lo tenemos y lo que es la entrada del es hablando del chipset de procesador vamos a tener un exodus 9810 para los que están en latinoamérica y aquí pues por estos lados vamos a tener el cuba con snapdragon 865 que es uno de los mejores y pues te va a permitir de cierta manera este para los que hacen mucho videojuego pues obviamente tener un procesador muy bueno que de cierta manera te te haga ver todos estos juegos bien fluidos que tú no tengas ningún paro que se te vaya a frizar la verdad es que es muy bueno una de las cosas interesantes viene siendo ya lo que el software vamos a tener android 10 con la versión one way 2.5 lo que lo que hace pues que este dispositivo pues tenga un buen software y créame que no está mal o sea está bueno este lástima que no va a tener este lo que es android 11 pero una de las cosas que nosotros podemos ver de que samsung le va a seguir dando actualización más que todo de seguridad lo que conlleva al ruiz el que hice a la búsqueda que hice de que este dispositivo pueda que te te llegue a durar más de tres años y tú lo compra en el 2021 así que tenemos 29 hasta el 2000 hasta el 2024 así que o sea es algo increíble como puede este teléfono todavía aparece entonces va todavía va a estar funcionando muy muy bien otra cosa de la pantalla es de que a mí me gustaba estos ellos o sea lo que es de que por medio de las orillas a por los bordes tú podías ver parte de la pantalla como esta curva y esto era bien 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 interesante en lo que era el 9 entonces fue algo que me llamó la atención este cosa cosa que amores dispositivos de que la memoria de ram por ejemplo que yo tengo aquí es de 6 guiabas de memoria ram lo puedes tener el de 8 guiabas de moderán si tú pues llegas a conseguirlo y pues una cosa interesante de que vamos a hablar ahora de lo que es la cámara lo que son las cámaras porque como puedes decir a mí omar como andan las cámaras recuerden que cuando salió este dispositivo era una revolución lo que es lo que era las cámaras yo me he dado cuenta de que con el tiempo las cámaras las fotos como que vienen cambiando un poco pero porque obviamente tú no vas a conseguir este dispositivo nuevo pero si tú lo compras rehusado que yo tengo uno rehusado y la verdad que me ha ido muy bien y pues la verdad es que las cámaras las fotos no las toma mal o sea la toma bien pero vamos a ver de cómo vamos a tener una cámara vamos a tener de hecho dos cámaras por la parte de atrás una de 12 megapíxeles que la cámara principal que va a tener una apertura de 1.5 la verdad es que eso toma muy buenas fotos y vamos a tener un telefoto al de 12 megapíxeles también que va a tener una apertura de 2.4 y esto y ahora de todo esto vamos a notar de que para ese entonces no era tan popular lo que es la cámara angular como la tenemos hoy en día en los dispositivos de gama alta y pues podemos ver de que éste no cuenta con el modo angular lástima pero para que entonces pues la gente no se preocupa pero ahora son muy buenas las cámaras angular hablando de la cámara frontal vamos a tener una cámara de 8 megapíxeles y pues va a poder tomar a una apertura de 1.7 y pues va a poder tomar buenas que recuerden de que cuando salió este dispositivo las fotos era lo que más enamorada esté en este tipo así de que va a tomar buenas fotos no las mejores que existen en el mercado porque ahora los teléfonos de gama alta toman fotos muy muy nítidas pero la verdad de que está muy decente no está nada mal tu cámara tenga este sensor en la que la cámara se abre y se cierra esto va a ser de que al momento que la cámara esté abierta como ustedes miran en su pantalla va a ser de que le entre más luz y va a tomar mejores fotos de noche cuando se cierra cuando esta pantalla se cierra va a ser de que si es un día soleado va a tomar mejores fotos porque va a ser de que la luz se filtró se filtré mejor y no entre mucha para tomar una foto buena así de que esto es algo excelente que trae el note 9 una cosa que son excelentes de este dispositivo hacer del súper slow motion ok superemos los son es muy muy importante lo único diferente lo único que no me gusta de esto de que es la única manera de grabar su presión los son esos 70 a 720 fps a 960 fps esto va a ser de que puedes no entre mucha luz y pues los vídeos puede grabar simplemente es lo mucho cuando hay bastante luz afuera en el sol la verdad no me gusta eso porque ya cuando quiero grabar es lo mucho adentro sean acaso un lugar oscuro la verdad se mira terrible se miran mal hablando de lo que son las cámaras esta cámara va a poder grabar a 4k 60 fps fue una revolución muy grande y la cámara frontal va a poder grabar a 4k a 30 fps la verdad es que para aquel entonces créame de que era una revolución grandísima y pues va a tomar a buenos muy muy buenos vídeos así de que en lo que es fotos y vídeos hasta ahorita 2021 vamos muy decente no te digo que lo mejor que hay porque tenemos dispositivos a por ejemplo aquí tengo el el note 20 ultra o sea estamos viendo dispositivos que tienen olvidarte o sea una cámara casi ya semi profesional pero aquí pues tenemos algo bien bien decente así de que no te preocupes tienes un excelente teléfono hasta el día de hoy y todavía le falta más en este dispositivo no vamos a tener los 120 hertz que tenemos el día de hoy sino que va a tener los 60 hertz pero una de las cosas interesantes va a ser de que todavía conserva lo que es la huella dactilar lo que quiere decir de que tú vas a desbloquear este dispositivo con la huella pues a dactilar que la tiene acá atrás que era bien cómodo y me acuerdo de que era bastante cómodo ponerlo aquí y pues tú vas a tener esa opción en el 2021 una de las maravillas de este dispositivo fue el S Pen y una de las cosas de que bueno yo tuve el color azul y pues una de las cosas que a mí me encantó el S Pen de que por ejemplo tú vas a poder tomar fotos en bluetooth tú vas a poder traducir documentos palabras sino que un párrafo entero y aquí vamos a darle lo vamos a asombrear y miren lo que voy a hacer lo voy a poner aquí y me lo va a traducir y me lo traduce bien dice la verdad del presidente Donald Trump sobre John McCain dice mucho sobre su relación tensa o sea cuando yo tuve el entonces que salió era algo sumamente maravilloso tener este dispositivo no solamente eso sea lo que es el simple hecho de que alguien te diga hey anda cómprame algo tú sólo saques tu lápiz y tú empiezas aquí escribir a tomar notas y miren hasta el día de hoy qué fluido es el lápiz o sea el lápiz todavía es bien fluido y la verdad para hacer un teléfono que salió hace dos años y medio todavía el S Pen funciona muy muy bien en términos de batería vamos a tener un dispositivo que va a tener 4 miliamperes lo que quiere decir de que te va a durar alrededor de unas 6 7 horas de actividad y pues es algo bueno porque para aquel entonces mano teníamos era algo de que los teléfonos aquel entonces hace dos años y medio no duran mucho y este fue uno de los primeros teléfonos que te duraba el día completo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy así que tú tienes un pedazo de batería imagínate 4 miliamperes en 2021 todavía está bueno todavía está muy muy bueno una de las cosas que vamos a notar de que si es compatible con la carga rápida aunque samsung ya le quitó todos los cargadores así que si nunca y si tú llegas a encontrar un cargador de pues obviamente carga rápida lo va a poder soportar muy bien y se te va a cargar pues obviamente rapidísimo otra cosa interesante es que lo hizo muy popular este dispositivo era de que es resistente al agua ok este es ip68 lo que hace que este teléfono era muy resistente al medio y tú lo podías poner en cualquier lado y el samsung tuvo bien poquitas quejas sobre dispositivos que se arruinaban con agua porque la certificación de esta este teléfono te duraba mano era exagerado dentro del agua así de que si si tú ya vas a tener un accidente por agua créeme que aquí estás bien bien protegido aún en el 2021 ok otra cosa interesante vamos a ver del precio omar que qué onda con el precio en el precio ahorita está valorado en 450 dólares estadounidense en otros países pueda que cueste un poquito más usado no lo vas a encontrar nuevo obviamente pero usado si lo vas a encontrar en 400 o 450 dólares en muy buenas condiciones bueno entonces hoy hablemos de las bajas de ese teléfono omar tiene algunas bajas si considerables son bien poquitas pero por ejemplo lo que es a ya hoy en día este la gente está muy acostumbrada a tener un teléfono de pantalla completa y una de las cosas de este dispositivo es de que si ustedes se dan cuenta lo que es el borde como tiene las cámaras aquí la cámara iris y todo eso pues va a crear de que este dispositivo tenga unos bordes bien gruesos y eso es algo que tenemos bien diferente al día de hoy pero está ahí otra cosa que viene tiene que ir con los videojuegos este al día de hoy pues con tanto si tú lo utilizas para videojuegos pues estamos hablando un dispositivo de que pues se va a calentar lo normal no es que se le va a prender fuego ni nada se va a calentar un poquito los juegos años con años pues viene siendo más pesado y este teléfono pues lo hace muy bien hace un buen trabajo nada más de que tú si vas a sentir de que se recalienta un poco estas son algunas de las bajas que yo encontré este lo obviamente lo de android 11 no es la gran cosa pero de cierta manera pues a android 11 es android 11 pero en poca me sigo me pregunta a mí omar vale la pena vale la pena este dispositivo en el 2021 la respuesta a eso es que si vale la pena porque para el precio que son 400 dólares estadounidenses 450 dólares estadounidenses estamos viendo un dispositivo que todavía te va a durar unos 34 años más las especificaciones todavía son altas recordarte una cosa recuerden algo muchachos este dispositivo en un año fue gama alta y hasta el día de hoy lo es entonces tú estás comprando un gama alta por 400 dólares cuando tú con eso con ese dinero puedes comprar uno de gama media la serie a si vos querés pero aquí tenés gama alta en tenés por 450 dólares así de que todavía viene siendo un dispositivo que te va a durar y va a cumplir todo lo que samsung puso en aquel entonces y pues todavía te va a ser muy muy funcionar así de que muchachos para aquellos que lo quieren comprar se los recomiendo al 100% esta pantallota créanme señores una de las mejores pantallas que tú vas a ver en el mercado así de que si tú estás pasando comprando te lo recomiendo al 100% y pues bueno o sea no va a tener la o sea una de las maravillas viene siendo lo que es el S Pen y pues yo sé de que al día de hoy en el Note 20 Ultra tenemos una maravilla de que tú puedes utilizar los gestos y pues de cierta manera cambiar de cámara con el S Pen moverte de comando con el S Pen yo sé de que hay cosas que tú puedes hacer que probablemente este no lo haga pero tiene lo sencillo tomar fotos traducir documentos escribir dibujar me entiendes funciona muy bien así de que todavía señores este dispositivo todavía este dispositivo da mucha guerra y no solamente es que da mucha guerra que le quedan como tres años más todavía entonces déjenme saber ustedes qué piensan en los comentarios tú lo comprarías si o no tú lo tienes y tú lo tienes y me hay cual ha sido tu experiencia